Buenas tardes a todos los que han decidido acercaros esta tarde de frío y hielo que dejó un capitán de los tercios en Flandes, precisamente en Amsterdam, a un lugar tan especial como es el Palacio de Liria. Si la expresión marco incomparable se acuñó para algo es para esto, para este lugar y para este momento. Presentar aquí en un lugar, como digo, a tres especiales es una maravilla y ante todo, bueno, venís a la presentación de Es necesario castigo, el libro de Álex Claremont dedicado al duque de Alba y al inicio de la revuelta de Flandes, pero ante todo no podemos empezar sin dar las gracias por supuesto por acoger este acto tan extraordinario como es el Palacio de Liria. Por supuesto tenemos que dar las gracias a la Fundación Casa de Alma, Palacio de Liria, representada por su director cultural Álvaro Romero y por supuesto especialmente dar las gracias al excelentísimo señor don Carlos Fitzjames Stuart, 19 dupe de Alba, que ha tenido a bien dejarnos presentar este libro aquí en la que es su casa. Y sin más le pido la palabra a Álvaro. Gracias Javier. Bueno, para nosotros es un placer acoger esta presentación de una editorial tan prestigiosa como es Despertaferro Ediciones, quienes en muy pocos años se han convertido en una de las editoriales especializadas en historia temática militar más importantes. Hoy nos traen una obra sobre un personaje que obviamente para nosotros es muy conocido. De hecho, aquí en el Palacio de Liria, donde hoy estamos presentando esta obra, tenemos un salón dedicado a él. En el Palacio de Liria se custodia el archivo histórico y un fondo dedicado al Gran Duque, donde se conservan su correspondencia, gran parte de su correspondencia, cartas con reyes, cartas con consejeros, documentos tan interesantes como bien conoce Alex, la inauguración del Camino Español, de esa obra logística tan importante. Y también, como no, un salón con muchos recuerdos, retratos del duque de grandes pintores como William Kay, que es la obra que ilustra la portada de Rubens, también retratos de Antonio Moro, armaduras, bustos, recuerdos que nos muestran pues su faceta política, su faceta militar y también pues tapices, tapices que nos muestran también la faceta coleccionista del duque. Dar la enhorabuena al autor por lograr de manera muy exitosa explicar de forma tan amena el contexto y las campañas del duque en Flandes y especialmente interesante me ha parecido la radiografía que hace de los Países Bajos y del gobierno del duque de Alba, desmitificando algunas de las leyendas que aún siguen repitiendo sobre la arbitrariedad de algunas de las medidas tomadas por el duque para pacificar esos estados. Así que enhorabuena de nuevo y bueno, un placer de nuevo apogerte aquí en el prazo de Lira para presentar esta magnífica obra. Y hablando del autor, hablando de Alex Claramund, le presento brevemente, Alex es director de Despertafers Historia Moderna, una de nuestras cabeceras bandera, él es especialista en historia en los tercios, ya con nosotros ha publicado en más ocasiones, publicó junto con Jordi Brú el libro de fotografía, montajes fotográficos los tercios, él se encargó de los textos, unos textos muy alabados por la crítica en su momento y también desarrolló la improba labor de coordinar un libro sobre la batalla de Lepanto en la que involucramos autores españoles, italianos y turcos, por ejemplo, un libro magnífico que da una visión de 360 grados de esta batalla y bueno, fue una labor, como digo, improba por parte de Alex. Y ahora se enfrenta a este libro que bueno, antes de nada me gustaría un poco que dijera unas pocas palabras y se presentara. Evidentemente, como digo, esta no es la primera obra que dedica a los tercios, su trayectoria ya es larga, pero Alex, ¿de dónde viene tu interés por la historia de los tercios? Y en especial por el tercer duque de Alba, el gran duque de Alba. Sí, muchas gracias Javier, muchas gracias Álvaro. Antes que nada aprovecho para sumarme a los agradecimientos de Javier a todos los asistentes, por supuesto a la Fundación Casa de Alba, a su excelencia el duque. Y en respuesta a la pregunta de Javier, pues la verdad es que mi afición a la historia viene desde que era un niño. Me la inculcó mi abuela, mi abuela grandísima apasionada de la historia y la persona que se ha leído todo lo que escribo, lo atesoré y lo guarda todo. Pero centrándonos en los tercios, yo creo que lo que empezó a fascinarme fue que empecé a leer, por afición, empecé a leer crónicas de hechos de armas, autobiografías de soldados, y eso fue lo que empezó a forjar mi fascinación por la época, por los soldados, por las campañas, por los generales, y naturalmente, inevitablemente, hay un personaje que sobresale entre muchos otros y este es el gran duque de Alba, el primer general de su época, personaje que además ejerce de nexo, de eslabón, entre las épocas de Carlos V y Felipe II, y que vertebra, por decirlo así, el siglo XVI español desde un punto de vista militar. Era indispensable escribir un libro sobre las campañas del duque, y más sobre las de 1572 y 1573, que son quizá las más desconocidas, o unas de las más desconocidas. Sí, precisamente, Alex, existe en diversas biografías sobre el gran duque, por ser algunos, a Malvi, a Camen o Manuel Fernández Álvarez, y muchas obras sobre los tercios españoles. ¿Qué tiene novedoso este libro que se sume a esos dichos, a esos mecen los trabajos? Bueno, hay que decir que mi libro no es una biografía, sino un estudio del gobierno y de las campañas del duque de Alba en los Países Bajos, y por lo tanto, se centra en explicar su labor de gobierno y en describir y analizar las campañas militares. En este sentido, me llamaba la atención que no hubiese un gran estudio militar de estas campañas y todo el trasfondo político, geopolítico, estrategio que las rodea. Sí que es cierto que conocemos episodios, hay estudios sobre diferentes episodios, la serie de Harlem, la serie de Mons, el Socorro de Gus por Cristóbal de Mondragón, pero aparecen casi siempre como piezas de un puzzle. Faltaba coger las demás piezas y construir la imagen global, la imagen general, y esto es lo que he pretendido en el libro, y para ello, uno de los aspectos que quizá resulten más innovadores es el recurso a fuentes flamencas, a fuentes naturales de los Países Bajos. Tanto flamencos leales a la corona como flamencos rebeldes nos han dejado diarios, correspondencia, crónicas... Entonces, es un material que he utilizado, que ha sido indispensable para escribir este libro, sobre todo para ofrecer esa imagen global y completa. Muchas veces nos quedamos solo con el punto de vista español, pero en realidad la guerra de Flandes es una guerra mucho más amplia. Seguro que podemos hablar más en detalle de ello, pero es una guerra que en realidad tiene un fuerte componente civil y eso necesariamente hay que explicarlo con fuentes naturales de la región. Hablando de imágenes parciales, que viene el duque de Alba. Segundo que todos ustedes han escuchado esta frase, que se le decía a parece ser de niños holandeses como si el duque de Alba fuera el hombre del saco al uso, parece que todavía persiste esta imagen del duque de Alba como gobernante autoritario, gobernante represor. ¿Qué tiene de cierta esta...? Y no son los países guafos también en la propia España. ¿Qué tiene de cierta esta supuesta imagen del duque de Alba? ¿Está intoxicada, muy intoxicada por la leyenda negra y por la propaganda protestante o tiene una razón de eso? Bueno, desde luego hace ya muchos años que grandes historiadores como Gustav Janssens, flamenco, ya han realizado grandes estudios para desbancar esa supuesta imagen del duque de Alba como un paradigma de mal gobierno y de tiranía. Cuando estudiamos el gobierno de Alba, en primer lugar hay que partir de la base de que Alba era un gobernante que debía tenerse a una serie de instrucciones, a un programa político prefigurado por Felipe II con la colaboración de diversos consejeros, hombres duchos en los Países Bajos, como Fray Lorenzo de Villavicencio, vicario general de los Agustinos, que había actuado como agente de la monarca en Flandes durante muchos años. Y por lo tanto, el duque cuando emprende el viaje a Flandes ya lleva una serie de instrucciones sumamente minuciosas. Hay que decir que el duque era el hombre del rey para las misiones que requerían el uso de la fuerza, enfrentarse a eventos díscolos, a enemigos. En los países bafos no faltaban ni unos y otros y por lo tanto Alba debía acudir allí a pacificar el país, a restablecer la autoridad real, a castigar a los culpables, a premiar a los buenos. Y entonces, una vez allanado este camino para la reconciliación, Felipe II viajaría a Flandes, estaba previsto que ya en 1568 el rey viajase por mar hasta las provincias de los Países Bajos. Pero nos encontramos con que de pronto, en 1568, precisamente, se produce la crisis sucesoria derivada de los fallecimientos del infante don Carlos y de la reina Isabel y al mismo tiempo el estallido de la rebelión de las Alpujarras. Entonces, Felipe II, que además no era ni mucho menos un monarca viajero, como lo había sido su padre, el emperador, decidió permanecer en la corte para, como había ido haciendo en los años anteriores, atender desde la cabeza de la monarquía en los diferentes problemas. Y ello significó que el duque Alba, de pronto, se vio abandonado en Flandes de manera indefinida, sin un límite aparente a su gobernación. Y ya en 1569, después de derrotar la primera invasión de Guillermo de Arantz, el duque ya pedía a Felipe II que cumpliera su labor, asegurado el país y creado el tribunal de los tumultos para que las autoridades locales procedieran contra los rebeldes, pues que se le permitiese regresar a España, que designase un nuevo gobernador. Pero esto, como sabemos, no se produjo. Todavía sería preciso esperar varios años y, por lo tanto, nos encontramos con que el duque, que fundamentalmente era un militar, se vio abocado a gobernar una de las regiones más problemáticas en términos políticos, nada menos que durante seis años. Seguro que a todos ustedes les ha llamado la atención el título, un título tan contundente como Es necesario castigo. Cuéntanos, Alex, de dónde viene este título y por qué no hemos elegido. Pues el título es una referencia a una cita textual del duque como motivo del saque de Malinas, pero en realidad viene a sintetizar lo que fueron las instrucciones que recibió Alba de Felipe II. Hay que partir de la base de que en 1566 se produce la furia iconoclástica en los Países Bajos, con grupos armados de fanáticos calvinistas atacando iglesias y monasterios católicos, agrediendo y asesinando clérigos, con la nobleza formando una suerte de liga para exigir la renuncia del cardenal Granbel, que era el hombre fuerte del gobierno de Margarita de Parma. Y esa situación de franca rebeldía es algo intolerable para Felipe II. De ahí que hayamos optado por este título, ¿no? Es necesario castigo. Y de ahí la lógica del Tribunal de los Tumultos y de las políticas que Alba aplica siempre siguiendo las instrucciones de Felipe II. Alex, ¿qué eran los Países Bajos y por qué se consideraban tan importantes para la monarquía? Bueno, los Países Bajos en sí era el conjunto de 17 provincias que en 1549 Carlos V, por medio de una pragmática sanción, convierte en un estado regido por unos mismos consejos y organismos políticos, pero que en realidad venían de muy diferentes herencias, ¿no? Estaban las regiones de la herencia borgoñona, luego estaban una serie de territorios conquistados e incorporados por Carlos V, fundamentalmente los de las provincias orientales, Frisia, Utrecht, Lucada de Huéldres, Oericel, territorios en sí muy diferentes. Por ejemplo, el condado de Flandes y Holanda eran regiones fundamentalmente urbanas, con una gran densidad de población, con una verdadera proto-industria, y en cambio las regiones de Frisia o de Huéldres eran territorios más rurales, con un elemento nobiliario mucho más fuerte y en sí muy disímiles. Y en cuanto al segundo aspecto, el de la importancia, hay que partir de la base de que los Países Bajos en el siglo XVI son la región, en términos económicos más bollantes de Europa. Nos encontramos grandes emporios comerciales con proto-industrias como la textil de la que hemos hablado, pero con otras, como puedan ser la fabricación de ladrillos, de cerveza, de distintos productos agrícolas. Al mismo tiempo, son la puerta de entrada a todo el norte de Europa de las riquezas de las Indias, que mercaderes flamencos llevan desde Sevilla y Lisboa hasta Amberes. Hablamos del gran emporio, el gran emporio de Europa. Y al mismo tiempo, por ello, de un lugar con el músculo financiero necesario en el que los reyes de la Casa de Austria encuentran apoyo económico en las élites para la consecución de sus guerras y sus proyectos. Nos hablabas antes de la furia iconoclasta. Tradicionalmente se ha identificado el protestantismo, la cuestión religiosa, como una de las causas principales de la revuelta de Flandes. ¿Fue realmente así o hay más? Hay bastante más. En realidad, la furia iconoclasta, si algo nos muestra, es que precisamente el elemento religioso, en todo caso, es lo que canaliza una frustración preexistente. En este caso, contra la Iglesia Católica. Pero en realidad, hay elementos materiales que han sido a menudo soslayados, pero que ya en la época los gobernantes y los funcionarios supieron identificar, y me refiero a los derivados de, en primer lugar, los efectos de la pequeña edad de hielo, de ese fenómeno climático de enfriamiento del planeta que se prolongó desde el siglo XV hasta el XIX, con diferentes picos, uno de los cuales, precisamente, estuvo en la segunda mitad de la década de 1560 y los años sucesivos. Y claro, esto provoca malas cosechas, provoca desastres naturales en forma de inundaciones. Digamos que el caldo de cultivo es una gran crisis de subsistencia, provocada por una serie de malos años en la producción de trigo y de otros productos agrícolas, y al mismo tiempo la devastación de la inundación de Todos los Santos, de 1570, probablemente una de las más, si no la más mortífera de la historia del Mar del Norte, en la que el 1 de noviembre de 1570, una furiosa tormenta, el mar, superó los diques a lo largo de toda la costa de los Países Bajos y se llevó por delante todo lo que había, provocando miles de muertos y una destrucción absoluta y generando no solamente una ruina económica, sino además haciendo necesario que las autoridades, las juntas de aguas, digamos, que eran las responsables de la gestión de los diques, canales, esclusas y demás, necesitasen imperiosamente unos fondos económicos que la corona, digamos, era reacia a desprenderse y que en algunos casos ya había gastado en otros benesteres. Porque luego está el tema de los impuestos, claro. Sí, el tema de los impuestos es el otro gran detonante y quizá lo que más explotaron los propagandistas rebeldes para demonizar la figura del duque. La lógica de los impuestos es muy sencilla. Hablamos de 10.000 soldados estacionados de forma permanente en los Países Bajos, indefinidamente más bien, y son soldados que cuando llegan son pagados, esencialmente con remesas enviadas desde España, bien en metálico o en letras de cambio, pero que una vez que en 1568 y sobre todo en 1570 el foco de interés de Felipe II, o más que de interés, el foco que debe atender, que requiere su atención, se traslada al Mediterráneo con la guerra contra el Imperio Otomano, la campaña de Lepanto y las subsiguientes operaciones, los recursos de la Real Hacienda, lógicamente, deben centrarse en las escuadras de guerreras del Mediterráneo, en sostener a los príncipes aliados, en el pago de las tropas de infantería destacadas en los raios itálicos, y naturalmente el duque de Alba, que ya llevaba instrucciones de Felipe II para aplicar una reforma fiscal, lo hizo a través de una serie de impuestos, el centésimo dinero, impuesto sobre la renta, impuesto universal para toda la población, que fue aprobado sin demasiadas dificultades, pero luego, sobre todo, hubo dos otros impuestos que fueron los más impopulares, el décimo y el vigésimo, sobre las transacciones de bienes muebles e inmuebles, que estos toparon con una oposición acérrima de todos los estamentos. Y fue precisamente esta crisis fiscal lo que erosionó la autoridad, no ya del duque, sino de todos los funcionarios reales, todos los magistrados, de todos aquellos que se veían, que intentaban hacer entrar en vigor los impuestos, desde las grandes ciudades a las zonas rurales, se toparon con una oposición manifiesta de la población, y esa erosión a todos los niveles es lo que explica que luego, cuando los magistrados de muchas ciudades tratan de contener los conatos de rebeldía, no pueden hacerlo porque su autoridad se ha desvanecido. Sí, Alex, relacionado con eso, Felipe II rara vez dejaba algo al azar. ¿Cuál fue su papel dentro de este asunto? Y, en tu opinión, ¿crees que la designación del duque de Alma como gobernador fue un destino envenenado? Sí, 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 lo fue, sin duda, por lo que decíamos antes. Realmente, Felipe II, su política en los Países Bajos fue siempre muy estudiada, muy racional, mantenía correspondencia no solo con los nobles locales, diferentes aristócratas locales, con unas autoridades, Consejo de Estado, Consejo Privado, además, sino también con personajes muy duchos en la región, como el Cardenal Gran Vela, como el teólogo Benito Arias Montano, el ya mencionado de Villavicencio. Entonces, su política siempre trató de adaptarse a las circunstancias. Se habla de Felipe II como inflexible, pero, en cambio, lee uno las condiciones que autoriza a Don Juan de Austria a negociar en 1576 y, prácticamente, está accediendo a casi todas las reclamaciones de los rebeldes. Entonces, supo adaptarse en este sentido. Lo que sí es cierto es que hubo un elemento que, de hecho, ya en su día lo mencionaron autores como Jeffrey Parker, que es el hecho de que Felipe II, no ya como gobernante, sino como persona, quizá no ayudó a la resolución del conflicto. Planteaba Parker que si Felipe II hubiese hecho el viaje a los Países Bajos, seguramente su presencia hubiese sido suficiente para evitar más conatos de rebeldía, y esto lo reconocían los propios enemigos de Felipe II. Hay una carta de Guillermo de Aráñez de 1574 en la que admite a su hermano Juan, por tanto, correspondencia privada absolutamente sincera, en la que admite que la población, incluso en las zonas controladas por los rebeldes, está convencida de que no está luchando por el rey, de que son, de que está luchando por el rey. En todo caso, contra la crisis generada por los extranjeros, pero siempre a favor de la casa de Austria. Hablando de la rebelión, aún se considera, bueno, la rebelión se considera un hito fundacional, nacional en la historia de los Países Bajos, sin duda, pero ¿se puede hablar de esta revuelta como un alzamiento nacional, como el germen de algo, o tiene mucho más de guerra civil, como otras revueltas, otras guerras de independencia, como puede ser la de Estados Unidos? Sí, sí, sí. Fue ante todo, y sobre todo en esta fase inicial, una guerra civil. De hecho, los rebeldes no aspiraban en ningún caso a establecer un estado separado de los Países Bajos Católicos, ni lo hicieron hasta años después. Desde luego, ya desde los años 40 y 50, historiadores neerlandeses empezaron a cuestionar este relato, y hoy en día podemos afirmar sin ningún tipo de dudas que la rebelión de Flandes, la guerra de Flandes, en su inicio, es una guerra civil. Esto lo vemos clarísimamente, sobre todo en las provincias donde triunfa la rebelión. Triunfa la rebelión, pero los primeros a los que se enfrentan los rebeldes, esos primeros rebeldes, esos grupos de burgueses, de pescadores, de marineros descoordinados, sin que luego, una vez van llegando los mendigos del mar y las tropas de Guillermo de Ranch, ya pasan a un segundo plano. Pero esos personajes contra quienes se rebelan no es contra los españoles, ni contra el duque de Alba, es contra sus magistrados locales, contra los recaudadores de impuestos, contra todos los que identifican como el enemigo más directo. Y esos siempre son vecinos, fundamentalmente, sean clérigos, sean nobles, sean elementos populares, incluso elementos católicos, que podían haber actuado en otro momento como soldados o como agentes de la corona, los bailíos, en general las autoridades. Y al mismo tiempo nos topamos con casos de ciudades en los que la rebelión en ningún momento puede triunfar. En Ámsterdam, por ejemplo, que además era la mayor ciudad de Holanda, los rebeldes, hasta 1578, seis años después del inicio de la segunda revuelta de 1572, hasta ese momento no pudieron poner un pino a la ciudad, porque los magistrados actuaron con celeridad, se ocuparon de pulgar a los elementos revoltosos y crearon una serie de tropas, de compañías, de milicias de absoluta lealtad que se enfrentaron con éxito a los rebeldes y mantuvieron a salvar la ciudad. Y esto pasa también en Middelburgo y en otros casos, ¿no? Uno de los combates favoritos que cuento en el libro, que en realidad es una sencilla escaramuza, se produce cuando 12 soldados flamencos, leales a la corona, defienden el castillo contra varios cientos de mercenarios lansquenetes a las órdenes del cuñado de Guillermo de Nantes y lo defienden con éxito. El proceso del libro, Alex, trata sobre las campañas del Duque de Alba de 1572 y 1573 y qué tuvieron de especialistas campañas y en qué se caracterizaron. ¿Fue un momento donde el Duque demostró su habilidad como general? Bueno, lo que hace interesante la campaña de 1572 y la de 1573 es sobre todo el carácter de la guerra. Ahí vemos por primera vez lo que va a ser la guerra de Flandes y lo sintetiza fantásticamente el propio Duque en una carta a Felipe II en la que dice que es país, es guerra. Voy a coger el libro, porque además aparece en el colofón y dice, a ver... Es guerra que hasta hoy no se ha visto ni ruido semejante, ni país más extraño para ello. Exacto, ¿no? Una guerra... Estamos hablando de que Alba, con 65 años, que se ha enfrentado a franceses, a pontificios, a protestantes, está diciendo, después de toda su carrera militar, de todos sus años, que es el sumum de la guerra, es la guerra llevada a su máxima expresión. Y esto es por un motivo, por la orografía, es por la orografía de los Países Bajos. Esa región que podemos describir en realidad como el delta del río Hermosa, no se parecía a ninguna otra en la que el Duque de Alba hubiese liderado tropas en campaña. Y se encuentra de pronto con que aquel territorio tan pequeño, en realidad, porque es un país pequeño de distancias reducidas, es un verdadero laberinto de ríos, de canales, de lagunas, en los que a menudo los únicos caminos transitables en toda esta maralla de de agua son unos pocos diques azotados por el viento a merced del oleaje, en las que además hay una región que es Zelanda en la que las mareas hacen aparecer y desaparecer islas, hacen que islas se conviertan en tierra firme y vuelvan a convertirse en islas, en la que hay unas grandes dunas en las que en las que se tiene que combatir y es algo que no han hecho antes, ¿no? Y de pronto se ve con cosas tan extrañas como soldados con escarpines escaramuzando con arcabuces encima del mar congelado con barcos holandeses atrapados en el hielo, ¿no? Por ejemplo, es otro nivel de guerra completamente distinto al que se había visto hasta entonces y que ya va anunciando lo que va a ser el laberinto flamenco, por decirlo de alguna manera. ¿Y podrías describirnos alguna de estas operaciones? Por ejemplo, Harlem. El asedio de Harlem es sin duda uno de los grandes asedios de la guerra de Flandes por su duración, por las enormes dificultades que entrañó por la resistencia a ultranza de ambos bandos y por sus consecuencias estratégicas. Si nos fijamos en un mapa de Holanda vemos que Harlem está en un punto estratégico, está siguiendo el camino de Ámsterdam hacia la costa hacia el Atlántico, vemos que controla la lengua de tierra que une el norte con el sur de Holanda. Antes había una laguna, un gran lago, el Harlem Hermir que fue desecado en tiempos pasados pero entonces creaba todo un ducto dominado por Harlem que permitía pasar desde el sur, desde Leiden, Delft, Gouda, Rotterdam, desde la zona digamos donde estaba el epicentro de la Holanda rebelde hacia el norte que es las ciudades de Nguyen, Horn, Medenblick, Alkmar, desde los puertos desde los cuales los rebeldes mantenían Amsterdam bloqueada por mar y por lo tanto primándola de su imprescindible comercio. Por lo tanto es sencilla la razón por la que el duque ordenó el asedio. Y siguiendo un poco con la monografía vemos que Harlem está entre el Harlem Hermir entre una gran laguna en la que desembocan una serie de ríos, canales y demás cursos rubiales procedentes de Leiden sobre todo y entre las tunas de la costa. Por tanto es una ciudad situada en una estrecha franja de terreno en la cual los cerca de 20.000 soldados del ejército de Alba se tienen que atrincherar lo dicho en un terreno en el cual caban trincheras y al cabo de nada están completamente enfangadas porque es que es todo acuático o en el cual directamente no pueden cavar trincheras porque es que están las dunas y es imposible hacer trincheras ahí. Entonces se toman con una tesitura de que es casi imposible mantener un bloqueo sobre todo si partimos de la base de que los los rebeldes eran superiores en medios navales. Disponían de más buques de más marineros y por lo tanto tenían mayores facilidades para abastecer Harlem a través del Harlem Hermir. Entonces esto se va a traducir en la construcción de toda una línea de fuertes en un terreno más pantoroso incluso que sobre el que se sentaba la propia Harlem lo que se llamaba la isla que era básicamente una serie de de zona de prado un prado semi inundado surcado por multitud de acequias en las que se construían fuertes en las que están hacinados los soldados y mientras tanto se va combatiendo en las trincheras delante de Harlem se ataca fundamentalmente la puerta de la cruz cruisport para que nos hagamos una idea de la ferocidad de la lucha basta con decir que en el primer mes de asidio mueren en combate el general de la artillería realista Jacques de la Calissonnier y el ingeniero jefe del duque de Alba Bartolomeo Campi los dos por disparos en la cabeza de tiradores rebeldes y al mismo tiempo atestigó el propio Alba en sus cartas que el relleno de bajas por deserción por enfermedad y por hambre es apagullante y esto es porque el inicio el inicio de la asidio se produce en diciembre en pleno invierno además un invierno como decía antes un invierno al principio un invierno ferocísimo de recios hielos de viento con el terreno congelado de hecho cuenta un capitán que casi era mejor que estuviese congelado porque así al menos las trincheras no se inundaban y en paralelo hay todo el ejército solo puede ser abastecido a través de un solo camino increíblemente intrincado que partiendo de de Amberes que es un poco digamos el lugar en el que obtener los suministros o sea el gran emporio comercial debe seguir a través de todo el Brabante hasta primero hasta Volduke luego hasta Graf luego cruzando el Mose y el Rhin por Nimea y Arnhem en todo este trayecto expuesto a constantes incursiones de tropas enemigas de los mendigos del mar que realizan toda clase de pirajes y exacciones en esa porosa zona de Nadia sin ningún tipo de escrúpulo después desde Arnhem baja por el Rhin hasta Utrecht y desde Utrecht por el río Becht tiene que ir hasta la ciudad portuaria de Muiden otra vez el Becht está literalmente en la línea de frente el Becht es la línea de frente y al mismo tiempo es el lugar por la vía de suministros entonces ya podemos imaginarnos las constantes incursiones escanabuzas en esa zona para que finan todo esto el libro incluye un mapa extraordinario sin los cuales es imposible seguir y cursan los acontecimientos y luego está el dique de Muiden que es digamos la vía que se utiliza al principio un estrecho dique entre el mar y una serie de lagos pantanosos por lo que discurren todos los suministros que los rebeldes consiguen cortar consiguen establecerse ahí y luego se tiene que trasladar a través del Amstel los suministros otra vez expuesto a constantes incursiones que hacen que el aseo de Harlem no solo se libre en la propia Harlem sino en un frente amplísimo de muchos kilómetros estamos hablando de una guerra durísima pero explícanos también por qué por qué el duque de Alba el mejor hombre de Felipe II como lo había sido de Carlos V vencedor en mil batallas incluyendo la batalla de Milberg al mando de los tercios españoles ejército invencible en cambio aquí fracasa en esta guerra de Flandes pero claro estamos hablando que es una guerra como nunca se había visto ni oído nada semejante sabemos que las guerras dinásticas de esta época eran asuntos bueno en la propia batalla de Pavia una victoria decisiva española que hasta capturan al rey firman la paz y tan amigos casi mientras que aquí quizá el hecho de que los holandeses o en este caso mejor dicho los rebeldes holandeses o mejor dicho los rebeldes neerlandeses estén luchando ha habido muerte y esa decisión de luchar hasta las últimas consecuencias quizá por elemento protestante quizá por elemento rebelde porque claro son rebeldes al rey eso es intolerable para la reputación de la monarquía sabían que no les esperaba nada bueno en caso de deponer las armas quizá esta esta lucha ultranza sin cuartel es una de las características fundamentales de la guerra que lleva hasta hasta el punto de nos hablabas antes de la inundación de todos los santos tan terrible pero es un hecho natural una catástrofe natural pero poco tiempo después para salvar el sitio de Neiden los rebeldes los inundan intencionadamente prácticamente un tercio de la provincia de Holanda una cosa brutal que causa claro causa que se levante el sitio de Neiden evidentemente pero causa la ruina económica a toda la provincia porque se arrasan cultivos se arrasan infraestructuras se arrasa todo llegan hasta ese punto hasta ese nivel estamos hablando de esta guerra sin cuartel puede ser una de las características una de las razones por las que por las que fracasas este intento inicial del duque de Alba de Felipe II por por derrotar a los rebeldes es una guerra muy intensa y eso lo vemos en los propios comentarios de los cronistas españoles especialmente de los que además han sido soldados en la correspondencia de hecho hay incluso cierta admiración por la resistencia de los rebeldes en el caso de Harlem hay un capitán que menciona la tierra se porta bizarramente y el que la gobierna que es el varón de Ripeneda sea como hombre de bien y buen caballero es decir aunque luego lógicamente cuando cae la ciudad Ripeneda es ejecutado conforme a las reglas de la guerra eso no impide que haya cierta admiración por esa resistencia a un tranza de los rebeldes y el caso del caso de Leiden es paradigmático es el uso del medio natural llevada a la máxima expresión por la mayoría de la masiva inundación que has mencionado pero no es único ni mucho menos de hecho en la primera acción de la revolta con la con la conquista de de Abriel por los por los mendigos del mar ya cuando el conde de Bosu que es el gobernador real de de Holanda acude tres días después con con tropas españolas a expulsarlos los rebeldes lo que hacen es abrir exclusas para inundar toda la región circundante y eso obliga a los soldados españoles a retirarse es decir ya desde el mismo inicio de la de la contienda vemos como los rebeldes con finalidades defensivas utilizan el entorno natural y eso es algo que a este nivel no se encuentra en otras guerras de la época si insistimos en ello utilizar el entorno natural con lo que ello conlleva de arrasar si se dicen mejor mejor tierra arrasada que tierra perdida creo que llegan a decir no los y Alex cómo fue la relación del propio duque y de sus tropas con la población civil con las autoridades en esa primera fase cuéntanos bueno uno de los motivos que que cimentan la la mala imagen de las tropas españolas en esa época viene del hecho de que en los Países Bajos hasta entonces no habituados a alojar tropas como se decía en Italia es decir con la con la población civil acogiendo a los soldados en sus hogares proporcionándoles ropa de cama velas leña agua etcétera eso fue un poco impactante para la población flamenca ya con independencia de que sean católicos o criptoprotestantes o indeterminados digamos que hay una crónica interesante de una monja de de bolduque que que dice precisamente eso que cuando llegan los soldados españoles no se pueden creer que tengan que meterlos en sus casas y al mismo tiempo dice que que da gusto ver como como reverencian al santísimo sacramento entonces hay esta dualidad nos encontramos con que obviamente los católicos están contentos de que los soldados españoles castigan a los herejes pero al mismo tiempo pocos están dispuestos a hacer el sacrificio de tener que que alimentarlos que alojarlos y que darles de comer y digamos que esto es el inicio de unas relaciones que se van a ir tensando conforme sostener esas tropas que a partir de la revuelta van a aumentar el número de forma realmente considerable se pasa de unos 10.000 soldados a casi 70.000 en pocos meses obviamente cuando cada vez es más complicado recabar fondos para pagarles los soldados además sometidos en unas condiciones de vida durísimas acabarán recurriendo a motilamientos y los oficiales y los mandos tendrán verdaderos problemas para evitar que la manutención la consigan de la población civil por la fuerza digamos que es ese un poco el contencioso que se iba produciendo en los inicios de la revuelta y además el duque castigaba los abusos de sus tropas contra la población ya lo hacía en ese quinerario hacia Flandes digamos la población civil era era irrevocable para el duque bueno hay una famosa anécdota en la que creo que es la que mencionas tú en la cual antes de salir de Lorena el duque de Alba arresta a tres soldados de caballería por robar un carnero y quiere ejecutarlos a todos pero al final lo convencen de que lo haga sorteo y solo se ejecute a uno y luego hay un episodio en el cual mientras las tropas de Alba están pasando por marinas un soldado particular de esos conocidos por sus arrestos y por sus bríos increpa y empuja a un sargento sin saber que es un sargento y el duque de Alba lo hace ejecutar y lo pone en un carro con un cartel que explica su delito para sentar ejemplo así que en este sentido la disciplina férrea era imprescindible para el duque volviendo a cuestiones militares Alex hablamos antes de estas estrategias tan desesperadas en cierto modo a las que tienen que recurrir los rebeldes e inundaciones defensa de ciudades los aserios tan duros y tal pero claro tienen que recurrir a una estrategia defensiva muy a pesar de los deseos de Guillermo Durant porque realmente a los españoles no les pueden hacer frente en el campo de batalla como se demuestra en batallas como Jemingams o como Muck ¿qué ocurre en estas ocasiones donde realmente se demuestra la franca superioridad de los tercios españoles? Bueno hay unas palabras que menciona Tom Fadrique después de una escala embolsada cerca de Harlem en la cual después de varios meses combatiendo por primera vez observan cierta capacidad de los rebeldes y menciona que Bartolomeo Campi el ingeniero jefe decía que hasta ahora creía tener guerra con bestias y ahora haya que es con hombres y esto nos da la idea de que evidentemente tanto para la oficina como para los soldados los los lanzgenetes alemanes o los propios mendigos del mar eran un enemigo ciertamente limitado nos tomamos a lo largo de la fase de insurrección digamos en Holanda que es donde había menos tropas españolas nos tomamos que hay una operación muy interesante en la cual un convoy de unos pocos cientos creo que unos 200 250 soldados del tercio de Lombardía que estaban acantonados en la desembocadura del Mosa desde Rotterdam hasta la Haya a medida que las ciudades que están en retaguardia han ido poniéndose de parte de los rebeldes se van viendo privados de suministros y Hernando de Toledo que es el maestro de campo ordena formar un convoy a las órdenes del capitán Zapata y envía este convoy a través de bordeando el Harlem Hermir pasando entre Leiden y Gouda para llegar a Amsterdam y hacer provisiones y llevarlas de vuelta a lo largo de todo el recorrido estos españoles tienen que enfrentarse en cuatro o cinco ocasiones a los ataques de fuerzas hostiles muy superiores en número y siempre se imponen prácticamente sin bajas y dispersando a los enemigos de forma contundente atacándolos cuerpo a cuerpo saltando incluso en ocasiones a tomar barcas que están en canales y al final después de todo este recorrido consiguen llegar con el convoy a la haya prácticamente sin bajas Alex ya para terminar hemos hablado mucho del contenido del libro pero poco de la forma es un libro que bueno la historia por supuesto es extraordinaria pero el aparato gráfico y cartográfico mencionaba antes rápidamente los mapas no es para menos háblanos de los retos a los que te has enfrentado a la hora de buscar y seleccionar todo este caudal gráfico que incluye el libro porque hay que decirlo esa búsqueda selección de algunas obras que son diría inéditas ha sido también responsabilidad tuya dinos que qué tipos de materiales has querido incluir en tu libro y qué retos ha supuesto su búsqueda y su selección porque habrás tenido que descartar muchas también sí desde luego la verdad es que en general las obras más conocidas sobre estas campañas son los grabados de Franz Hagenberg de hecho hemos incluido muchos en el libro pero bueno son obras que están concebidas estaban concebidas para ser distribuidas entre la población deseosa nuevas frescas de la guerra y no representan de forma exactamente fidedigna lo que sucedía entonces había que hacer una búsqueda de obras más interesantes o más reveladoras y en este sentido pues no me he topado que haciendo búsquedas en la biblioteca real de Bélgica en museos delandeses como el museo municipal de Almar o en el archivo del norte de Holanda pues hay material interesantísimo sobre estas operaciones ¿no? hay en el caso de Harlem por ejemplo hay planos o copias relativamente cercanas a los hechos de otros planos entonces realizados sobre las trincheras las baterías hay maravillosas vistas aéreas de la principal zona de combate en las burallas del norte de Harlem hay unos dibujos magníficos de los ingenios del asedio desde barcazas artilladas hasta una especie de instrumentos que hacían servir lo que utilizaban los soldados rebeldes para asaltar los diques y luego obras que representan acciones que yo ignoraba que existen que yo ignoraba no que se hubiesen representado hay hay episodios por ejemplo la toma del vaso de Spartan sobre la cual se realizó dibujo dibujo sencillo obviamente pero con todos elementos implicados y de hecho por eso lo hemos incluido en el libro y luego obviamente hay obras de una calidad inmensa que son muy desconocidas tenemos una serie de tapices que representan todas las acciones todas las batallas navales en una ciudad que son preciosos y los que aparecen ahí con todo el detalle de los soldados los buques la geografía y luego por supuesto un elemento imprescindible que es la cartografía histórica y esto lo digo porque el bloque de Alba para asegurarse de que su estrategia iba bien encaminada comisionó una serie de cartografía a cosmógrafos y cartógrafos de la época que le permitieron desarrollar una labor sin precedentes tenemos a Jacob van Deventer quizás el más conocido que realizó planos de todas las ciudades de los Países Bajos de modo que el duque de Alba podía pedir el atlas de van Deventer que actualmente está en la Biblioteca Nacional y ahí pues el plano de Harlem el plano de Harlem pero luego también está Christians Groten cuyos mapas sobre las provincias de los Países Bajos son increíblemente detallados a un nivel que no se superó hasta el siglo XIX o el mapa de Holanda de Jan Just Billhammer por el que habla poco mil florines y que es un mapa en el que aparece cada canal cada dique y cada accidente natural y también hemos incluido una selección de esta cartografía una cartografía que si me permites encargó a Alma y luego se la llevó no se la dejó arrequecente se la llevó el de vuelta a Fran te lanzo una última pregunta ¿cómo afecta la guerra de Flandes o este inicio de la revuelta de Flandes al propio duque de Alba? ¿qué sabor de boca sin duda amargo le queda para de cara a sus últimos años? el duque de Alba cuando está ya esperando que llegue su sustituto y no me refiero a Requesens sino al inicialmente previsto que era el duque de Medina Cedli le escribió a Felipe II diciendo que lo está esperando como el paralítico en el pórtico espera a Lange ¿no? es un sentimiento que aparece de forma recurrente hay otra carta magnífica en la que creo que se dirige a su cuñado el prior Antonio de Toledo en la que dice que cambiaría el gobierno del mundo por volver a Alba de Tormes y pasear tranquilamente por el bosque y de hecho si el duque de Alba a pesar de que podría haberse retirado antes no lo hace es precisamente porque siente que por un lado la reputación de su casa está en juego con la revuelta ya que se han revelado durante su gobierno tiene que ser el que devuelva el plan de San Orden y luego también porque lo siente como una obligación el duque de Alba se ve a sí mismo como criado de su majestad y por lo tanto digamos que marcharse en ese momento hubiese sido me refiero al inicio de la revuelta hubiese sido la salida fácil luna pues muchísimas gracias Alex muchísimas gracias de nuevo a todos ustedes muchísimas gracias Álvaro a la fundación en el casa de Alma Palacio de Liria y aquí acabamos esta presentación de RSS de Becas Fío en el duque de Alba de la revuelta de Flapnet muchísimas gracias gracias aplausos gracias 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 Gracias.